Hola chicas, hola chicos, un día de hoy feliz, como sabéis, soy conector de Drift y Oviedo. Me parece una clase de mantenimiento y como veis, yo he cogido dos botes y tenéis dos pesitas, no demasiado grandes para hacerlo, pero con algunos botes nos valdría. Vamos a hacer 30 minutos de mantenimiento, sencillitos, perfectivos. Vamos a calentar un poquito, esos hombros, bajamos, coge aire y toca delante. Eso es, squat, hop, y otro más. Vuelve a tocar delante. Vamos a ir activando un poquito esa circulación sanguínea, aumentando un poco el ritmo cardíaco, temperatura corporal. Eso es. Empuja un poquito arriba. Abajo, esta rodilla está en línea. Aguanta un poquito más. Aguantas. Subes. Despacio abajo. Cuatro, tres, dos. Vuelve arriba. Una más. Subes. Más rápido. Hop. Podía siempre en línea con la boca de los pies. Pecho. Empuja. Empuja. Coge aire y suéltalo. Perfecto. Una más. Arriba. Lancha atrás. Uno, dos, tres. Cam izquierdo. Uno, dos, tres. Esas rodillas. Noventa grados. Así va. El abdomen. Pecho alto. Single. Uno y uno. Eso es. Pégate en los brazos. Vamos a meter un poquito de esos bices. Dobles. Atrás. Vuelve squat. Lento en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sube. Cuatro. Lentas. Una vez más en cuatro. Tres, dos. Arriba. Sí, ok. Y cierra. Perfecto. Un poquito de lado más si quieres. Vamos a empezar un poquito con las piernas. Vuelve con las rodillas en línea con la puta de los pies. Cabeza un poquito más si quieres. Vamos a meter primero. Lado, lado. ¿Eh? Y después squat a un lado. Squat al otro. Uno. Y tres rebotes en el medio. Y empujas hacia arriba. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues venga. Espírate. Simplemente. Lado, lado. A ver. Cuatro más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y squat. Al centro. Squat. Lado, lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y squat. Al lado. Eso es. ¿Sí? Squat. Squat. Y aguanta. Uno. Dos. Tres. Sube. Te rebotes en el medio. Uno. Eso es. Queda abajo. Aguanta. 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 Subes. Sueltas. Vamos. Lado, lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Squat. Y squat. Eso es. Lado, lado. Fácil, 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 fácil. Squat. 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 Y te quedas. Hop. Yes. Tres. Dos. Uno. Y vuelves esos tres rebotes. subes. Subes. Si quieres cada vez un poquito más abiertas. Y nos vamos a quedar. Aguanta. subes. Cierras. Lado, lado. Wow. Y squat. Hip. Hop. Squat. Lado, lado. Squat. 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 Y te quedas. Hop. Aguanta. Uno. Dos. Tres. Vuelve arriba. Empiezan a quemar un poquito tus piernas. Perfecto. Activa. Y ahora aguanta. Aguanta fuerte. Sores. Quedas. Y te quedas. Uno más. Subes. Lado, lado. Sigue. Lado, lado. Uff. Step, y queda, última, última, uno, dos, tres, cuatro, squat, squat, quedo, oh, perfecto, perfecto, bueno, un poquito de agua, uh, bueno, pues seguimos, explico un poquito, vamos a hacer el ancho hacia atrás, y le vamos a meter los bíceps, ahora sí que vamos a necesitar, pues un frasco de conservo, o lo que tú tengas, recuerda que en el ancho, atrás, ángulo de 90 grados, y luego el bíceps, derecho, y luego cambiemos a la izquierda, perfecto, vamos a trabajar solo el pie derecho, y el brazo derecho, fíjate, uno, pies, uno, atrás, fíjate, píceps, dedos muy rojos hacia tu hombro, yes, perfecto, perfecto, bueno, no tiene mucho misterio, sigo apretando, un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, tu rodilla, me trata de que toque en el suelo, pero casi, casi, uno más, y te quedas, hold, fíjate, un, dos, tres, cuatro, seis, siete, recoges, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, recoges, aguanta, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, una vez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quatre, cinco, seis,七, tres, siete, cuatro, cinco, cuatro, пять, gehejate y cambia, uuuuh, Esa respiración, aire, sube también tu acción. Sigue, sigue, sigue. Ocho más. Solo cuatro. Queda rato. Diez, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, relax. Y siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Fíjate, ¿eh? Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno más. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. Perfecto. Tríceps, tríceps. Fíjate. Brazo derecho. Cuando subo el codo, bajo el tronco, pata de tríceps, recojo y éxitos. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, quedo el codo arriba, extensión y bajas. Recuerda que sin bloquear ese codo, pues extendiendo. Perfecto, ¿eh? Yes. Aguanta, aguanta. Un, hop. Ese tronco, pues al cual decimos la dos. Apóyate si quieres, entre la rodilla. Hop. Perfecto, perfecto. One. Y vamos a ir a dar una vez. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Subes. Vuelve con siete. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recoge. Y los dos más. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Pop. Bien. Tres. Dos. Uno. Suena con el mismo codo. Sí. Unido. Eso. Espera tu codo. A tu oreja. Para no caer mucho la espalda, si quieres, esa pierna atrás. Ahí. Perfecto. ¡Pum! 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 Uno más. ¡Fuera! ¡Hop! Vamos a la izquierda. Uno. Dos. Tres. Sube. Uno. Dos. Tres. ¡Hop! ¡Hop! Dos. Tres. ¡Hop! 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 También dos más. Y vamos con esos siete seguintos. ¡Hop! 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 Subes, otra vez, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos más. Uno más, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y nos vamos arriba, hop, single, uno, dos. ¡Pam, pam, 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 último, fuera! ¡Wow! Pogida de agua y vamos con esos hombros, dos botes, dos botes, elevaciones frontales, elevaciones laterales, hombros, codos a la altura de los hombros, rotación, vamos también a llevar dos veces, volvemos a rotar y abajo. Relaja un poquito tus hombros, desde tus muslos a la altura de los hombros, los dos en dos, uno, dos, uno, dos, dos, uno, perfecto. Sigue igual, flexiona un poquito tus rodillas, aprieta con el abdomen. Sigue, uno, cuatro. ¡Pam, pam, pam! ¡Eso, eso, eso! Ok, uno más, laterales, dos, dos. Bajas. Seguimos con esa combinación, fíjate, dos, dos, rotación, elevaciones arriba, vuelve al centro, volvemos, arriba en vertical, rotamos, y abajo. Vamos, al tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, repite, eso es, arriba, empujas, rotación, esos codos 90 grados. ¡Multima! 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 Ok, y relaja, perfecto. ¡Vámonos al suelo! Vamos a trabajar el pecho. ¡Multima! 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 Y desde arriba, vamos a empezar, tres, uno, tres, dos, uno, y empuja. Tres, dos, a la escala arriba. Tres, dos, a ver si contraes. Una más, tres, dos, uno, dos, dos, uno, dos, dos, uno. ¡Sigue! Sigue. Allá pasa. Perfecto, perfecto. Es igual, sigue, sigue. ¡Multima! Última Lento en cuatro Cuatro Tres Dos Vuelve arriba Lentos Contrae Una vez más Y cuando estamos arriba Vamos a girar las muñecas Junta las palmas Tres, una aperturas Tres Dos Uno Contrae Ahí arriba Tres Dos Abres Contrae Tres Dos Uno Abres Tres Dos Uno Dos Dos Single Single En uno Abres Y arras No termines de Atima el abdomen Dame tres rebotes abajo Tres Dos Uno Al revés contrae Tres Dos Uno Sube Tres Dos Uno Tres Dos Uno Sigue atrás Tres Dos Uno Tres Dos Uno Lento en cuatro Uno Dos Tres Cuatro Una más Uno Dos Tres Aguanta Sube Sube Fuera Fuera Bote Ok Dejarnos a los lados Y vamos Quédate ahí Porque vamos a hacer Es abdomen Desde los pies Del resuelo Abre los codos Y vamos a apuntar En el centro Si alguien tiene problemas Con cervicales Pues solo Mueve Esas piernas ¿De acuerdo? Después el otro Va a hacer el kiss cross Con extensión Si quieres Tres Ex O So Con tocando El suelo Los pies Perfecto Lento Dos Dos Coge ahí Suelta Suelta Baja Y baja Suben uno Baja en dos Uno Aguanta Y baja en dos Quédate arriba Dos lentas Una más En uno Uno Y uno Acuérdate que con el abdomen No con el cuello Vuelve y dentro Dos 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 Eso es Quédate arriba Quédate arriba Codo Contrario A la pierna Fíjate Uno 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 O simplemente Fíjate que puedes Solo con las piernas Hop Perfecto 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 Vale Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Más Toca talones Sube arriba Empuja Aprieta ese alto Es el glúteo Ok Despacito Vuelve las manos Vuelve dos 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 Crunch Crunch Hop Un Despacio Aguanta Y queda ahí A los brazos Tus dos rocillas A la derecha Perfecto Tus hombros Están los dos En el suelo La pierna arriba Alargas Perfecto Empujas Pecho Ahí lo pongo Ahí lo piendes Y una arriba Y empuja Tu rodilla Hacia la boca Ok No vienes el pecho Relaja Relaja un poquito Puedes abrir tus brazos Y esas dos rodillas Al otro lado Y esa pie No vienes el pecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!